...contar la verdad y desmentir un bulo. ¿Cree que un fiscal general imputado puede seguir en el cargo? ¿Ustedes que siempre han apelado a dignificar las instituciones? Solo respondo a periodistas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. Buenas noches España y bienvenidos una noche más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ahí tienen un día más de escándalos, de degeneración democrática, de tener en el gobierno a una trama de presuntos criminales. Por primera vez en la historia de España, el fiscal general del Estado, imputado por un delito de revelación de secretos. Y esta gente ni siquiera ya dimite. No tienen ni ética, ni estética, ni tienen nada parecido. Y todavía dice que el fiscal general del Estado es que va a ser un aladiz para luchar contra los bulos. Pero qué bulos. Si quieres un aladiz para luchar contra los bulos, que detenga a todos los de Moncloa Producciones S.A. A estos que te cuentan el Matrix, la vida paralela que llevan ellos en el gobierno, que no coinciden nunca con la realidad, amigos. El fiscal imputado. El fiscal. La mujer imputada. El hermano imputado. Ábalos, ministro de Transporte, va a ser imputado. Torres también va a ser imputado. La Marichu está en el ojo de mira de huracán. Marlaska también. Armingol va a ser imputada. Pero qué basura tenemos en este país. Qué basura de gobierno. Si es que Sánchez, estás en la chanchera, estás en la poza, en el fango de la corrupción y te mueves y te revuelves de una forma increíble. Es el gobierno de mayor corrupción de la historia de España. Nunca se ha visto esto. Y atención, amigos, atención, que solo Sánchez, la UCO, solo ha estudiado 26 aparatos electrónicos. Le falta 170, hasta 170 lo que puede llegar. Y lo que ya se habla, amigos, es que después de toda esta patulea de presuntos delincuentes, el siguiente en ser imputado es Sánchez. Sí, 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 sí. De hecho, ya le corre por la mente a Sánchez que va a ser imputado. Y ojo, que es que lo llevamos diciendo aquí, por activa y por pasiva, que no era normal lo que estaba haciendo Sánchez con su mujer, arrastrarla como la estaba arrastrando por el fango de los medios de comunicación. Que no era normal, que no la querían poco, pero ¿por qué utilizaba a la mujer? Y ha utilizado todo el... bueno, a todo el Estado, a toda la estructura del Estado, pues para tapar su presunta corrupción. Porque, amigos, es que Sánchez sabe que si no utilizaba a Begoña Gómez como escudo humano para tapar su corrupción, el siguiente iba a ser... Y es que, ojo, que Ábalos, Ábalos ya ha dicho abiertamente que él tirará de la manta cuando le convenga. Por lo tanto, a ver cómo conjuga Sánchez todo esto. Por cierto, ya sabemos que el padre de Sánchez le ha dicho que dimita, que deje todo esto. Pero claro, lo que no sabe el padre de Sánchez es que, si su hijo dimite, es que tira para adelante, es que va a Caminito de Jerez. A ver, ha sido increíble lo que estamos viendo aquí, porque lo que vemos aquí, amigos, es algo muy importante. Y hablemos, por ejemplo, del rescate de Aerial Europa. El papá Hidalgo, en su momento, pidió un plan, hizo un plan para reflotar la compañía, que estaba en quiebra. En ese plan, la compañía pedía a los bancos 300 millones de euros para poder reflotar la compañía. Ningún banco, ningún fondo de inversión le dio los 300 millones de euros. Ninguno, ninguno. ¿Por qué? Porque no le daban viabilidad a esa compañía. La pregunta del millón. Si todos los bancos, todos los fondos de inversión no le dieron ese dinero, ¿por qué Pedro Sánchez le dio el dinero para ese rescate? Le dio hasta mil millones de euros, cuando el papá pedía 300 millones de euros para reflotar la compañía. Y todo esto, aderezado con Hidalgo, Aldama, Goldo y Ábalos y Sánchez para poner la guinda. Por eso, por eso, y porque todavía la UCO tiene que decir muchísimas cosas de los aparatos que han capturado a esta pandilla de delincuentes, Pedro Sánchez, amigos, lo va a pasar por mal. Y hoy en el Congreso de Diputados, pues, todo el mundo se ha tirado los pelos. El Fiscal General del Estado, imputado. El Fiscal General del Estado, y no va a dimitir, amigos. Qué veruelza. Escuchen. La imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo, por un presunto delito de revelación de secretos, así como la posterior negativa del Fiscal de dimitir, han marcado la actualidad política nacional. Desde el Gobierno, a través del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han trasladado el total respaldo al fiscal. Quiero manifestar nuestro total respaldo a la labor del Fiscal General del Estado, en este caso, y de su actuación al frente de la Fiscalía en nuestro país, persiguiendo el delito. También la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la profesionalidad y la honorabilidad de García Ortiz. Aquí lo que ocurre es que a aquellos que no les gustan las resoluciones judiciales, a aquellos que no les gustan las actuaciones de la Fiscalía, pues permanentemente intentan demonizarlo o intentan presentar querellas, pero insisto. Misma línea que ha seguido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha manifestado su apoyo y respeto al fiscal general. Respeto absoluto a todas las instituciones del Estado, también las jurisdiccionales, y todo el apoyo y el respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, desde el PP, han pedido su dimisión porque, como han asegurado, no puede seguir manchando las instituciones y comprometiendo el norma funcionamiento de la justicia en España. Así lo ha asegurado Cuca Gamarra. Esto se suma ya al infinito goteo de corruptelas y anomalías que acechan a este gobierno y a todo lo que le rodea. El fiscal general del Estado no solo debería dimitir hoy, es que debería de dimitir esta misma mañana. Finalmente, Vox, a través de su portavoce en el Congreso, Pepa Millán, ha cargado contra el gobierno por esta noticia y ha asegurado que Sánchez está convirtiendo a España en una nación de cuarta división. Pues amigos, es que esto es una Himalaya de corrupción, una Himalaya de mentiras, lo que se está viviendo aquí en España. Y es que claro, todo gobierno tiene que defenderse porque es una panta de cuatrero. Y es que claro, dice la Marichu. No, es que no le gustan a nadie las resoluciones del fiscal. ¿Qué resoluciones? Que este señor ha revelado secretos, información secreta que no puede revelar y encima lo ha confesado para atacar a un adversario político. Si esto es una vergüenza. Si este tío es una vergüenza al Álvaro Ortiz. Si esto es un despojo de fiscal. Y es que están todos los fiscales que trinan. ¿Cómo tenemos que tener jefe a este energúmeno? A este personaje siniestro. Si es que esto ya no va más allá, amigos. Aquí estamos hablando de una pandilla. De una pandilla. De Alí Babá y la pandilla de Sánchez. Y las 40 maletas de Delsi. Si es que esto es de Aurora Boreal. Y hoy, por fin ya en el Congreso de Diputados, el señor Fijo ha sido capaz de decirle Márchese usted, Márchese Sánchez. Por fin. La palabra que todos te queríamos oírla. Márchese Sánchez. Pero dígaselo todos los días. Márchese por corrupto. Usted y su gobierno. Escúchenle. Usted llegó como Adaliz contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta. El 1. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delsi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea. Y participó. Lo sabía todo desde hace más de tres años. Y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Tranquilamente. Señor 1. Las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya. Pues efectivamente, márchese ya. Oiga, márchese ya. Váyase con sus políticas que han destrozado el país. Y olvídese. Porque va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de España. Uno de los gobernantes más lamentables. Y puede ser el primer presidente de la historia de la democracia que termine en prisión, amigos. Porque ya tenemos al fiscal del Estado que ya está imputado y seguramente que sea condenado. Y puede ser el primer presidente de la democracia que su mujer termine en prisión y sea condenada. Y puede ser el primer presidente de la democracia que su hermano termine en prisión y que sea condenado. Es que seguimos. Y es que esto puede ser que la primera vez en la historia de España que la mitad del gabinete de ministros termine en prisión por corrupción. Si es que son. Y es que le preguntan a Sánchez, le preguntan una y otra vez por qué no dice la verdad. Y es que Sánchez no responde a nada. No responde a nada ni a nadie. Le da lo mismo. Esa ha puesto la manta a la cabeza y tira para adelante. Escúchenlo. Sánchez, ¿podría decirle a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama actualmente en prisión? Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señoría, usted está con esto de que si estoy tapando... No me hable usted de tapar, señoría. No me hable usted de tapar. Somos iguales ante la ley, por supuesto. Pero iguales ante los casos de corrupción, en absoluto. En absoluto, señoría. Este gobierno, como cualquier gobierno democrático, a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron España, ha hecho tres cosas. La primera, actuar con contundencia. Hace ocho meses, cinco días después de conocerse las informaciones en los medios de comunicación, actuamos con contundencia. En segundo lugar, colaborar con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Señoría, a diferencia de lo que hacían ustedes, que creaban policías patrióticas... Ahí tenemos, dice que colabora con la justicia y con las fuerzas... Pero si, oiga, si fue usted a declarar en el juicio de su mujer y dijo que se acogía a su derecho de no declarar. Y le hicieron dos preguntas y le hicieron tres preguntas y le dijo dos mentiras. Pero usted, ¿con qué está colaborando? Está tapando todo para que no le pillen con el carrito de los helados. ¿Por qué se reunió usted con Aldama? ¿Por qué su mujer se reunió con Aldama? Es que... Usted no se reunía con Aldama porque Aldama iba por Moncloa como Pedro por su casa. Es que Barrabés iba por Moncloa como Pedro por su casa. Le sigo hablando... Y es que Ábalos, Avalorios, ese señor era su número dos. Su número dos. Y así cuando la Comunidad de Madrid quería comprar mascarillas, no se lo dejaba el gobierno de España. Porque claro, había que comprar las mascarillas de las tramas. Las mascarillas de Aldama, de Coldo, de Ábalos y seguramente que del cenutrio que vive la Moncloa. En definitiva, amigos, hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas, tenemos un auténtico programón, porque estamos viviendo unos momentos históricos, históricos en la historia de España y creo que estos programas pasarán a la historia, porque tenemos mucho que contarles. Y siempre les digo, ¿me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal? Pues con nosotros estarán los mejores, con nosotros estará Luis María Pardo. Junto a Luis María Pardo, también tendremos en el programa de hoy a José María Bueno. Junto a el señor Venegas, al que se le une Graciano Panomo. Junto a Graciano Panomo, nuestro querido Gabriel Araujo. Y también tendremos en el programa de hoy a nuestra querida Azabache. En un programa que todos ustedes no se pueden perder. No se lo pueden perder, porque si se lo pierden nadie se lo va a contar. Recordarles dónde nos podemos ver, en la TTT de Madrid, de Guadalajara. También nos pueden ver en Galicia, en Aragón, Murcia, Valencia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, compres un Fai TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos, a través de la plataforma Roku. Y como siempre le decimos, nos pueden ver en toda Hispanoamérica, a través de TV Libertad. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo a todos los amigos de La Resistencia y a nuestra querida Mari Carmen. Y recordarles, amigos, que pueden mandarse un mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728673. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Porque lo que está pasando aquí no es ni medio normal. Y ojo, que las informaciones que están saliendo ya, es que el próximo en ser imputado va a ser Pedro Sánchez. La UCO tiene mucha información. Tiene nada más y nada menos 170 dispositivos electrónicos incautados. 170 dispositivos electrónicos incautados. Y solo ha analizado 26. Y de esos 26 dispositivos ya ha salido todo esto. ¿Qué es lo que puede encontrar la UCO? Pues yo creo, amigos, que puede ser espectacular lo que puede estar haciendo la UCO. Y es que en Moncloa ya lo tienen claro. Y el siguiente puede ser el... Pero, ¿qué van a hacer desde Moncloa? Ya tienen el plan. Se imputan a Sánchez. Van a decir que es un plan de la ultraderecha junto a los jueces. Van a decir que, lógicamente, como dijeron en el caso de Goña Gómez, que no hay caso. Y van a coger desde minuto uno y decir que es el fango y la mentira. En definitiva, ¿en qué país estamos cuando el presidente del gobierno está a punto de ser imputado? Imputado. Mira, el presidente del gobierno está a punto de ser imputado, según la información que tienen los asesores de Moncloa. Porque, ojo, esto es un paso muy, 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 muy grande. Y es que, ¿qué pasará si Sánchez es imputado? ¿Se irá de la Moncloa? ¿Se quedará en la Moncloa? Su padre le ha dicho ya que se vaya, pero él no se quiere ir ni a tiros. Sabe, Sánchez, que la única opción que tiene para salvarse de todo lo que tiene la UCO y de todo lo que va a salir es estar en la Moncloa. No convocará elecciones, a no ser que haya una moción de censura, ya se los digo. Y es que Sánchez, cada día, tiene los días más contados. Lo hemos visto decir mentiras de todo tipo. Hacer lo que nadie se imaginaba, pero nadie se imaginaba, a estas alturas de la película, que él iba a estar en el ojo del huracán. Él sabía del viaje de Elsie Rodríguez. Él sabía de Aldama y que era el comisionista del rescate de Air Europa. Él está en todo. Sabía que a su mujer le dieron una cátedra sin tener titulación. Sabía de los negocios de su mujer con Barrabés, porque luego fue el que le dio su gobierno, el que le dio 20 millones de euros. En definitiva, él es la X de todo esto. Y esto ya no se puede tapar. No se puede tapar con que no hay caso, que son bulos, que son mentiras. No, 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 no. Estamos hablando de una situación límite, amigos, de lo que se está viviendo en estos instantes. De una situación en la cual le queda muy poco tiempo. Y muy poco tiempo es que a medida que la OCU vaya sacando, vaya sacando, esa información puede ser demoledora. ¿Qué pasará, amigos, si salen todavía más pruebas contra Pedro Sánchez? ¿Qué pasará? ¿Se mantendrá en Moncloa imputado? Con este hombre todo puede pasar, porque este hombre está más cerca de ser el nuevo Maduro de España que de ser un presidente democrático. Pero ahí se la juega España. O Sánchez termina con España, o Sánchez termina con sus huesos. Caminito de Jerez. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera información consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, porque hoy el programa está que echa chispas. Y es que el Supremo imputa, nada más y nada menos, al fiscal general García Ortiz por revelar datos fiscales del novio de Ayuso. Tenemos, ahí tenemos la noticia, tenemos al otro lado de Sky, al señor Graciano Palomo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches a todos los oyentes y a usted y a toda la compañía. Don Graciano, usted que ya tiene tantos años dando la actualidad política de España, ¿se imaginaba alguna vez un fiscal general del Estado imputado? Pues, sinceramente, no. No sé, yo he conocido por lo menos a 12 o 13. Eran fiscales en términos generales. Eran generales y fiscales. Y no eran activistas políticos, en términos incluidos los gobiernos, gobiernos socialistas, que de 30 años, 32 años, 35 de democracia han gobernado casi 30. Los 14 de Felipe, los 7 de Zapatero y los 6 del señor Sánchez, ¿no? No, la verdad es que no. Y tampoco me había imaginado que por mor de guardarse las espaldas o de utilizar el Poder Judicial de la Fiscalía, no es que depende del gobierno, pero es un órgano judicial, pues iba a nombrar a personajes de esta cabaña que son más activistas que fiscales, ¿no? Que representantes de la ley, ¿no? Al fin y al cabo, un fiscal general es la primera autoridad en España en perseguir el delito y al final, nada menos que el Supremo, pues ha encontrado indicios para investigarle, que es lo que es la imputación, ¿no? De modo y manera que, bueno, lo que ha dicho es que va a seguir y yo no me lo creo, ¿eh? Hombre, por otro lado también me encuentro circunstancias insalvables para la dimisión porque una cosa es lo que se dice en caliente aunque sabía que le iban a imputar y otra cosa es que cuando ve a los periódicos mañana, si es que los ve o se fuma un puro o se hace unas risas porque hoy le he visto riéndose y yo he dicho, ¿de qué se reirá este activista? Yo también veo difícil que aguante a pesar de que tenga el respaldo del ministro de Justicia y del gobierno en general lo veo difícil porque al final Jesús Ángel los fiscales son personas humanas y los seres humanos tenemos una resistencia de materiales yo siempre he visto no, no, voy a dimitir es como Rubiales ¿se acuerdan de Rubiales? el del piquito a la futbolista pues no, no, no no limito yo organizo una rueda de prensa y todas esas cosas pero al final va a ser muy complejo mañana yo creo que de las tres asociaciones de fiscales que hay dos se han pronunciado con una enorme claridad y la tercera creo que llaman progresista o así claro progresista a decir de izquierdas que es distinto de ser progresista pues estarán pensando porque luego he visto la bruneta mediática que está haciendo disquisiciones sobre si hubo o no hubo revelación de secretos pues claro joder ¿cómo claro que la hubo? bueno es que la sala la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo son no saben derecho donde están los mejores especialistas de muchos años con toga y impartiendo justicia claro que hubo una revelación de secretos otra cosa es que le dijeran desde Moncloa que dieran una nota para parar los pies a Ayuso o al novio o a quien demonio sea y esta es lo que nos encontramos también mañana va a ir nada menos el señor Sánchez que lleva ya seis años en la Mamandurria nunca mejor dicho lo de la Mamandurria porque son varias las que tiene va a ir al Consejo Europeo donde todos sus colegas saben la situación en la que se encuentra la mujer el otro el otro el de la moto y tal por cierto ya que me ha preguntado usted por el fiscal le voy a responder yo por otra cosa por otro tema me ha sorprendido mucho que un señor como Diego de Alcázar con los años que tiene y la experiencia y haber montado el sector de empresa le pagase nada más que dormía en Moncloa la señora Begoña Gómez cuatro mil pavos de lala al mes por catorce pagas con eso invento del Africa Center en fin que aquí hay muchos que llevan mojando en la purra salsa mi querido amigo ¿cree usted que el próximo en ese imputado puede ser Pedro Sánchez? podría serlo no lo sé o sea porque pero de luego citado está o sea cuando dicen alguno de sus edecanes mediáticos con los que me encuentro todos los días en alguna otra televisión no es que no le citan pero como que no le citan pero es que vamos a ver en que cabeza humana cabe que un desgarramantas como Ábalos y un portero de discoteca como Coldo organizaran toda esa zapatiesta ¿por qué le compran la mascarilla el Almengol el Marrasca el otro el Puch el de la moto porque sabían que estaba detrás el otro pero es que Ábalos tenía un poder vicario y dice ah el todopoderoso Ábalos no 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 perdona el todopoderoso Sánchez Ábalos era un poder vicario en cuanto el César bajo el índice pulgar pues dejó de tener novia y de pagarle la alquilera ahí en la torre de Madrid mando huevos ¿no? Sí yo creo que es una posibilidad de sentido común ahora a ver si hay otro juez peinado que tenga los redaños de este pues a ver si hay otro juez peinado que como dice usted que tenga ese valor señor Graciano Palomo un placer tenerle aquí como siempre en el mundo del rojo y reciba un fuerte abrazo igualmente a todos adiós y amigos vamos a continuar porque bueno ya se incorpora también con nosotros nuestro querido señor Venegas buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches yo siempre le digo lo mismo digo cada vez que venimos aquí toda la semana lo que pasa es peor que la siguiente semana ¿no? ya el fiscal general imputado Ábalos va a ser imputado y ya a Sánchez se le pasa por la cabeza según las informaciones que han salido de que puede ser imputado con un gobierno así ¿se puede estar un día más dirigiendo un país? No o sea poder se puede evidentemente no es en absoluto lo que se debe hacer eso es poder porque están ahí lo vemos ahora yo siempre he sido de la opinión de que hubo una señal fundamental de que esto iba a ir de menos a más sin frenos y es aunque parece una nimiedad fue el asunto del plagio de su de su tesis doctoral es decir fue un caso anómalo en Europa lo que sucedió allí y fue un aviso muy claro de que había llegado al poder una persona que no tenía ningún freno ningún límite nada más que ambición y un ego enorme y cuando tienes esa ambición desbordada y ese ego ese narcisismo incontrolable no hace falta ni siquiera tener una ideología radical porque tú propiamente por eso vas a ser un radical vas a ser un extremista pues esto es el resultado de tener un presidente extremista per se porque él es un extremista es un hombre que tiene límites ahora yo si soy de la opinión de que Pedro Sánchez puede ser perfectamente imputado perfectamente en otras circunstancias igual no en otro momento de la historia de España igual lo vería mucho más complicado pero este hombre ha ido contra todo por su propia por sus propias narices porque él se le ha puesto en la nariz ir contra todo y ha dicho que a él nadie le para los pies y ha ido contra los jueces ha ido contra el poder judicial ha ido contra el legislativo ha ido contra todos incluso pues sus propios colaboradores que en un momento dado han resultado un estorbo también ha ido contra ellos ahora va contra Ábalos entonces un personaje que ha llevado esa deriva pues se va a encontrar con unas resistencias que en otras circunstancias igual no serían tantas pero Sánchez si puede ser imputado perfectamente puede ser imputado además debe ser imputado pues amigos el que va a ser imputado en breve va a ser el señor Ábalos atención anticorrupción apoya que el juez pida la imputación de Ábalos por ser el jefe de una trama criminal por ser el jefe de una trama criminal a lo mejor al superjefe es más jefe que el jefe por eso puede ser imputado el señor Sánchez es que claro o sea el número dos del partido socialista obrero español este partido que es un partido que es el partido más corrupto de la historia de Europa va a ser imputado por ser el jefe de una trama criminal es que esto ya no tiene nombre y otra cosa importante el jefe de la trama trama criminal usted cree que en un momento determinado que ya le están tirando se están alejando de él como si fuera un apestado en un momento determinado le va a lanzar ese ese puñal envenenado a Sánchez sí si lo llevan al limite lo que pasa es que esto se está poniendo muy peligroso estamos en una situación en la que podemos ver cosas nunca vistas propias de películas de gángsters es decir aquí hay aquí hay más peligro del que parece y Sánchez es un tipo peligroso y su entorno y su entorno es un peligro no hay más que ver quiénes estaban ahí no hay más que ver cómo se comporta cómo se comportaba esa forma de hablar que tiene esas maneras es un quinky es un verdero no es un quinky no es un insulto es una calificación es un quincayo un quincallero la forma de hablar cuando alguna vez un periodista le interpelado esa chulería es propio de un quinky del típico tío que dice me cago de encontrar un chulo de discoteca un tío que llega a las manos o te manda algún amigo que te pegue y ese es el contexto yo creo que sí puede cantar puede cantar de hecho ahí yo creo que algunas cosas que van a ir apareciendo van a venir seguramente de su entorno filtradas por su entorno esto es una guerra una guerra muerte entre entre el mal absoluto y el quinky el quinky pero yo creo que que Sánchez al contrario que aquella famosa X de los Gal ese número uno que es la X de hoy en día sí no va a servir no va a servir como barrera Pedro Sánchez no puede acabar bien además es necesario dar un ejemplo importante con Pedro Sánchez la sociedad y la justicia y la política española la España política y la España social necesitamos dar un escarmiento en Sánchez y un mensaje muy claro no solo a Sánchez sino a todos los Sánchez que hay en España y en la política que son muchísimos y hay que dar un giro un golpe de timón y hay que hacer un escarmiento con esta gente un escarmiento no en base a la venganza ni la revancha sino una cuestión de justicia una justicia ejemplar ejemplar que diga el que venga a un aviso a navegantes se ha acabado la fiesta como en el programa de Alvise pero esta vez de verdad con contundencia se ha acabado esto ya ya estamos hasta el gorro de pipas al próximo que venga ese va a Chirona y además vamos a ver si endurecemos las penas para que sea prisión permanente efectivamente amigos lo que dice el señor Benegas es que esto tiene que ser que este señor reciba un palo que sea pues un palo referencia para el resto que vengan con las mismas intenciones con las mismas intenciones de robar con las mismas intenciones de destruir la democracia con las mismas intenciones de reírse de todos nosotros ya se acabó esto ya se acabó y por supuesto que tiene que ser algo que marque un antes y un final porque lo que estamos viviendo amigos es a Don Vito Coldeone o al Capone dirigiendo un país dirigiendo un país y es que cada día que pasa nosotros nos adelantamos llevamos meses diciéndolo pero cada día que pasa las pruebas son súper contundentes el caso de Air Europa o sea si Air Europa ha estado en bancarrota es que ¿cómo se puede rescatar a una aerolínea que está en bancarrota cuando está prohibido por ley? lo pueden ustedes explicar pero sin embargo tenemos a tontos útiles a personas que cuando nacieron pues no llegó el oxígeno que dicen que lógicamente van a han imputado al fiscal general del estado atención fíjense lo anormal de la respuesta de este señor puedo no decir al señor directamente pero lo anormal de la respuesta dice se le ha imputado puedo decir la verdad hombre claro ¿y qué es la revelación de secretos? tonto lo anormal escucharle quiero mostrar en primer lugar mi total respeto a la resolución judicial del tribunal supremo conocida esta mañana y también quiero manifestar nuestro total respaldo a la labor del fiscal general del estado en este caso y de su actuación al frente de la fiscalía en nuestro país persiguiendo el delito creo que es importante hacer pedagogía y conocer bien cuáles son los hechos de los que trae causa la resolución que hoy hemos conocido del tribunal supremo hace unos meses la pareja de la comunidad de madrid reconoce que ha cometido dos delitos fiscales por no haber pagado hacienda y pide a la fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión en el curso de esas conversaciones entre la fiscalía y este señor que reconoce haber cometido dos delitos se produce desde el entorno de la comunidad de madrid se produce una información incierta falsa donde se viene a decir que la propia fiscalía es quien intenta el acuerdo con el delincuente confeso que ha reconocido haber cometido dos delitos contra la hacienda pública en ese contexto la fiscalía del estado lo que hace es difundir una nota donde se desmiente la información falsa se desmiente la información incierta se desmiente el bulo y se cuenta la verdad objetiva de lo que estaba ocurriendo y es que era una persona que había reconocido la existencia y que había cometido dos delitos fiscales que estaba intentando llegar a un acuerdo con la fiscalía para no ingresar en prisión esta es la realidad estos son los hechos ¿qué hizo la fiscalía? cumplir con su deber es decir perseguir el delito y proteger la verdad ¿qué hizo el delincuente confeso? pues lo contrario perseguir la verdad y proteger el delito ¿de verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? pues amigos es dice de verdad puede ser en este país un delito decir la verdad pero si eres tú el que hace las leyes si es que eres tú y tu gobierno el que hace las leyes o sea ¿qué pasa? que las leyes son para otros y para vosotros no es que cuando se revelan secretos usted está cometiendo un delito a ver si se entera a bolaños ¿qué es la revelación de secretos? pues claro que dice la verdad pero está revelando una verdad que no puede porque la ley lo prohíbe ignorante de la vida que eres un ignorante de la vida tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Araujo buenas noches don Gabriel ¿cómo está usted? buenas noches querido Jesús un saludo a todos en el plató cuéntenos usted o cuéntale a este perpento ¿por qué es un delito lo que ha hecho el fiscal general del estado? bueno usted lo ha explicado perfectamente don Jesús Ángel se nota que usted es un letrado pero de los buenos no como bolaños que también es abogado pero aquí él es un licenciado en derecho o sea debería saber que contar la verdad si es delito cuando se están revelando secretos no secretos de estado como también manipuladamente interpretan los fiscales progresistas en una nota han equiparado esos datos personales del novio en una cuestión fiscal lo han equiparado a secretos de estado no es decir que cuando se dice la verdad pero se están diciendo y revelando datos personales como son los antecedentes fiscales de cualquier ciudadano es delito es un delito de revelación de secretos porque es una revelación de un funcionario con conocimiento de la causa por su razón de ser funcionario y además en este caso el fiscal García Ortiz confesó ese delito ya que Bolaños habla tanto del delincuente confesor refiriéndose al novio Ayuso el delincuente confesor Álvaro García Ortiz también confesó que había hecho esa nota completamente ilegal y por supuesto por la cual los jueces del Supremo le abren esta causa así que ahora mismo están en un enrocamiento absolutamente sin precedentes todo el gobierno de Sánchez ha salido incluso hasta Silvio Hinchaurrondo la periodista de Televisión Española defendiendo al fiscal es decir que están realmente contra la pared por todo este clima no solamente de corrupción sino de mal uso de una instrumentalización maliciosa de los poderes del Estado con fines únicamente partidistas y encima pues está la foto rulando por ahí de Álvaro García Ortiz pues saludando efusivamente a Sánchez a Begoña Gómez en fin que evidentemente es de su cuerda y hemos visto también por el vergonzoso comportamiento de la fiscalía en los últimos meses que esto ya es una huida hacia adelante por tanto importante convocar a otros españoles el próximo domingo para manifestarse pedir elecciones y que Sánchez se vaya al gobierno ¿cuánto tiempo cree usted que va a aguantar este gobierno? pues hay que seguir la presión don Jesús yo le felicito a usted y a todos los medios que siguen informando al pueblo español con la verdad con el análisis contradiciendo todos estos bulos y estos disparates que están lanzando ya como pollo sin cabeza porque es una barbaridad este vídeo que acabamos de oír de Bolaños es realmente un escándalo una barbaridad jamás un ministro de justicia que Bolaños es un ministro de justicia y además abogado como he dicho ha podido decir tal disparate ¿no? es un desconocimiento absoluto de la ley y evidentemente están en plan aguantar y están siguiendo al pie de la aleta el manual de resistencia de Pedro Sánchez que es especialista en liarla en reventar todo lo que tiene a su alrededor y quedarse tranquilamente en el puesto huyendo para adelante como digo ¿no? señor Araujo como siempre un placer tenerle aquí y recibe un fuerte abrazo igualmente un fuerte abrazo hasta pronto y es que amigos la prensa internacional ya está flipando con todo lo que está pasando en este país y con este tipo este tipo que es un autócrata corrupto donde la corrupción le está directamente avasallando a él a su familia a él todavía no está imputado eso le hay que decirlo pero lógicamente si estás gobernando por acción o por emisión estás permitiendo la corrupción que salpica a todos los que te rodean lógicamente algunas responsabilidades tienen mire lo que dice la noticia dice la prensa internacional describe a Sánchez como un presidente cercado por la corrupción sí, sí la prensa internacional lo voy a repetir ya hablan de que Sánchez ahí lo tienen pónganlo en pantalla para que vean la gente cuando leemos una noticia compañeros cuando leamos una noticia que sepan que la noticia existe pónganlo en pantalla la prensa internacional le escribe bueno vamos ya que nos lo ponen vamos a hablar porque vamos vamos a dar fe de ello vamos a dar fe vamos a dar fe a pesar de que seguramente para Sánchez somos un peligro y la máquina del fango no somos la máquina del fango al contrario intentamos limpiar este país en la medida de lo posible de lo que está nuestro que hace vamos a ver el presidente es el número uno ya está en un whatsapp el ministro de de transportes incluso ha reconocido que ese número uno es su jefe Pedro Sánchez es decir hay una aceptación tercero el fiscal general del estado ha hecho algo que no sé que es delito que es delito y es lógicamente usted está en curso en una inspección de hacienda o en un pleito y usted tiene unos datos particulares personales que hasta que no haya exista digamos una sentencia firme un proceso finalizado incluso que pueda haber recursos y demás esos datos son suyos son secretos son de su propia potestad y en todo caso de los jueces o de las autoridades que intervengan en el proceso pero más allá de ahí no pueden hacerse públicos no puede un fiscal general del estado no puede llegar y usando un correo que además no es el correo oficial precisamente para no desvelar quién es el que filtra las cosas y él lo ha reconocido no puede coger un expediente de un particular y filtrarlo a la prensa pero es que vamos a ver es que Ábalos salir a decir que eso es defender la verdad es 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 para meterlo en la cárcel también a Ábalos a Bolaños a Bolaños esto a Bolaños por el otro ya está casi a Bolaños Bolaños es un estamos en manos de una de gentuza eso que acaba de hacer Bolaños ahora mismo es propio de una persona de gentuza porque está mintiendo a sabiendas está queriendo engañar a la opinión pública y además ni más ni menos que quiere darle la vuelta a la verdad y la verdad es que si no hubiese hecho absolutamente nada el fiscal no estaría imputado por el supremo ni más ni menos es decir si el hombre no hubiese hecho nada malo nada incorrecto nada que merezca la atención o la imputación no estaría imputado entonces que está diciendo a este personaje Bolaños que el supremo está lleno también de sinvergüenzas máquina del fango a donde piensa llegar Sánchez y compañía que pasa si mañana Sánchez lo imputan que pasa si mañana condenan a Ábalos o a la mujer de Sánchez que va a hacer que va a hacer ponerse en pie de guerra dar un golpe de estado porque eso es lo que nos están diciendo con todos esos actos que no van a parar que van a ir contra todo están lanzando unos mensajes terribles de una gravedad inaudita vamos a seguir amigos porque en el PSOE están que trinan directamente dicen que el pesimismo se extiende por el PSOE con un gobierno deslavazado ante el caso Ábalos usted cree que el partido le va a aguantar a Sánchez o están ya saltando del barco el partido está es culpable como ninguno porque tiene historia del periplo de Sánchez para llegar al final a consolidarse como secretario general del partido y luego presidente ha sido realmente ya da mucho que pensar y advierte también de la deriva de un partido en manos de una digamos de una dirigencia tradicional o de una mano digamos de una banda tradicional que era el PSOE tradicional que en principio apoyó a Sánchez luego lo quiso echar porque se dio cuenta del palo que iba y luego esto pasó por encima pues claro que tenemos a un PSOE que ahora mismo está en pánico está en fase de pánico igual el que está en la Moncloa ahí rodeado de guardaespaldas igual todavía cree que tiene algún recurso pero el que está a pie de calle en el PSOE está en fase de pánico y están volando y volarán los cuchillos y están volando ya están volando ya y están buscando un sustituto para este pájaro y este es un personaje que yo creo que como decían en la película aquella novela de Alatriste dice que es un cadáver que por algún extraño azar sigue caminando entonces está muerto políticamente el problema es que este señor es capaz de llevar al país a la confrontación radical vamos a seguir y vamos a seguir con la siguiente noticia que dice que Aldama Aldama aceleró su gestión para el rescate de Europa cuando Globalia frenó frenó los pagos bueno esto ya es de la verdad o sea es que claro el rescate de Europa yo creo que es el ejemplo mayor donde un tipo que dirigía la trama es capaz de conseguir para una empresa mil millones de euros es que es increíble es que ya hemos dicho antes en exclusiva que el papá hizo un plan para rescatar a la empresa que pidía 300 millones a los bancos y los bancos no se lo dieron y ojo llaman a Aldama llaman a Ábalos y hablan con Sánchez y con Begoña y les dan mil millones de euros a una empresa que supuestamente estaba arruinada eso como se puede entender es como lo han venido haciendo todo por eso es muy urgente dar un escarmiento muy importante necesitamos un macrojuicio casi como un macrojuicio como el de la camorra o de la mafia siciliana un 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 falcone un juez falcone y un y un un banquillo con 400 encausados es lo que necesitamos ese ese macrojuicio en el que se procese a toda esta gente y se la condene y se la condene porque lo de Aero Europa es simplemente no solo es que coges el dinero es que te saltas todos los procedimientos es que dices para qué quiero las reglas las normas a la basura soy el jefe pídeme lo que quieras que necesitas chato mil millones venga va ahora esto sí me vas a hacer esto y lo otro me vas a llevar vete a saber cosas por el mundo vale entonces esto es lo que lo que significa me he saltado las reglas porque yo puedo porque nada la gana eso eso hay que castigarlo hay que castigarlo hay que castigarlo se ha acabado ya de decir España no aguanta esto porque no solo es que nos vamos a ir empobreciendo que ya está ocurriendo allá más a gran velocidad es que aquí la crispación va a llegar a un punto en el que va a ocurrir algo grave y no nos podemos permitir no hemos hecho este recorrido que hemos hecho desde el 78 hasta aquí para volver al 36 pero no en ese 36 exacto sino a nada que se parezca al caos al vandalismo a la ilegalidad a la ley de la jungla aquí al tiranillo de turno no hemos hecho todo ese camino para volver a ese mundo absolutamente insoportable vamos a terminar este bloque amigos porque atención que la onda expansiva de Aldama llega a Montero otro negociador clave del rescate de Europa era su cargo en la SEPI y es que Montero siempre está en todas las mesas con todos los corruptos estuve los seres ahora está con la trama porque hay que decir una cosa era el Ministerio de Hacienda junto a sus técnicos los que hacían todos los contratos de las mascarillas es que de Montero seguramente que habrá que abrir en su momento presuntamente otra pieza porque claro si están haciendo los contratos de esas mascarillas que eran fraudulentas esta señora tendría que saber algo porque tonta no es no y además es que es decir pura lógica todo aquel que esté muy cercano a Sánchez al entorno de Sánchez al entorno de Don Corleone es sospechoso es sospechoso es decir luego ya se demostrará si es un asunto o no pero de entrada es sospechoso y Montero es la número uno es la foca maestrada número uno que aplaude en cero coma todo es la más entusiasta de todo lo que está pasando y una sectaria de cuidado ella era la que redactaba esos contratos administrativos ella y su gente claro es que además Montero está encantada con una agencia tributaria que además funciona casi como un como un arma del estado es decir como una especie de arma con que recibe instrucciones tanto para una casi un poder dentro del poder manejado a la limón por políticos y funcionarios que en un momento dado o bien te puede hacer la vida muy fácil como en Europa o te puede amargar la existencia pues amigos vamos a darle a todos ustedes una recomendación le gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustan Naturhaus le trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de toda la trama atención la Guardia Civil señala al ministro Ángel Víctor Torres por unos whatsapp Ángel Víctor Torres sí, sí, sí ese ministro que habla de memoria histórica pues también está de la trama Armengol pues también sale marcada de la trama y sobre todo amigos las órdenes de Ábalos a Coldos para adjudicar atención 24 millones de la trama dicen lo que sea pero que estén las mascarillas es todo lo mismo han robado manos llenas mientras nos tenían encerrados y mientras se morían nuestros familiares por la pandemia nos vamos a publicidad pero no se vayan porque si no nadie, nadie le va a contar lo que le vamos a contar a continuación te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol